Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y la mujer actual. Me grito proí, dame, es casi. Me grito proí, dame, es casi. ¡Qué bárbaro! ¡Qué versión en griego de la canción Mis Sentimientos de los Ángeles Azules a quienes quiero tanto! Pepe Mejía me mandó este video, me encantó. No sé si diga yo bien el nombre de Peba Mofin, algo así, Mofin, por ahí va. Pues bueno, es una chica griega que hizo una versión increíble. ¡Bravo por los Ángeles Azules, por su trascendencia, su música que llega a todo el mundo, nos pone de buen humor, nos pone a bailar! Baila, canta, ríe, regálate un ratito en el día. En medio de todas las cosas que pasan, sube tu energía y sube tu vibración. Eso es muy importante. Así que, si me regalas una sonrisa, ya la estamos empezando a hacer bien. Muchas gracias. Hoy tendremos cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña. Hoy tendremos a Marifer Centeno. Tendremos a la doctora Daniela Morales, porque el próximo domingo es el Día Mundial de las Enfermedades Raras o de Baja Prevalencia. También, mis amigos de Gestocar, nos van a hablar de todos los trámites vehiculares, especialmente el cambio de propietario, que ha sido un tema que nos han solicitado mucho. Escuchen a los expertos y si no tienes tiempo tú de hacer el trámite, ahí está Gestocar, que te ayuda. Yo, de verdad, recurro a ellos y con una puntualidad, con una bienhechura que vale la pena que ustedes lo sepan. David Manrique estará con nosotros, el nutriólogo, que además es el jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida. Va a hablar de cetosis diabética. Y abro programa con un amigo muy querido, el Rabino Marcelo Ritner, a quien he extrañado en las últimas semanas, pero hoy está aquí. Rabino, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Bien, muchísimas gracias. Un saludo especial para ti y para todo tu auditorio, que es cada vez mayor. Muchísimo gusto de estar contigo. Felices. Y que todos queremos escuchar a Marcelo Ritner. Ayer me decía que todos vamos aprendiendo en la vida muchas cosas. Claro, y qué bueno, porque se aprende a cada paso. Hasta la persona que pudiéramos pensar más sencilla que pasa a nuestro lado, nos deja un aprendizaje. Nada más hay que tener los ojos bien abiertos, ¿verdad, Marcelo? Es correcto, es correcto. Estar abiertos al mundo y estar abiertos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, no encerrarnos apenas en nosotros mismos. Y por ello quería yo hoy, si me permites, compartir un texto que encontré en mis archivos, que me encantó y lo recuerdo. Y fue escrito por Andy Rooney, que era un periodista, pero escribía mucho para la televisión. Y era uno de los que trabajaba en el famoso programa de 60 Minutos, que es un programa muy, muy reconocido en Estados Unidos. Y lo pasaban también en México. Y él falleció en 2011, pero dejó uno de los textos que se llama He Aprendido. Y por eso se me ocurrió el tema de este día. Entonces voy a leer para ustedes los pensamientos que tuvo el autor. Y luego en la segunda parte platicamos un poquito más sobre ellos. Dice, he aprendido que la mejor aula del mundo se encuentra en la voz de un anciano. He aprendido que cuando estás enamorado o enamorada, se nota. He aprendido que una persona que me diga, me hiciste el día, me hiciste el día, me hace el día. He aprendido que tener un niño dormido en los brazos es uno de los sentimientos más apacibles del mundo. He aprendido que ser amable es más importante que estar en lo correcto. He aprendido que nunca deberías decir no al regalo de un niño. He aprendido que siempre puedo rezar por alguien cuando no tengo la fuerza de ayudarlo de otra manera. He aprendido que no importa qué tan seria requiera ser tu vida, todos necesitamos un amigo con quien divertirnos. He aprendido que a veces todo lo que una persona necesita es una mano que sostener y un corazón que comprender. He aprendido que las sencillas caminatas con mi padre alrededor de la manzana en las noches de verano, de niño, hicieron maravillas por mí de adulto. He aprendido que la vida es como un rollo de papel higiénico. Mientras más se acerca al final, más rápido va. He aprendido que deberíamos estar contentos de que Dios no nos da todo lo que le pedimos. He aprendido que el dinero no compra clase. He aprendido que son esos pequeños sucesos cotidianos los que hacen la vida tan espectacular. He aprendido que bajo la dura coraza de todo el mundo hay alguien que quiere ser apreciado y querido. He aprendido que el Señor no lo hizo todo en un día. ¿Qué me hace pensar que yo puedo? He aprendido que ignorar los hechos no cambia los hechos. He aprendido que el amor y no el tiempo curan las heridas. He aprendido que la forma más fácil de crecer como persona es rodeándome de gente más lista que yo. He aprendido que no hay nada más dulce que dormir con tus bebés y sentir el calor en tus mejillas. He aprendido que nadie es perfecto hasta que te enamoras de ellos. He aprendido que nunca se pierden las oportunidades. Alguien aprovechará la que tú has perdido. He aprendido que desearía haberle podido decir a mi madre una vez más que la amo antes de que muriera. He aprendido que uno debería mantener sus palabras suaves y tiernas porque mañana podría tener que tragárselas. He aprendido que una sonrisa es una forma nada cara de mejorar tu apariencia. He aprendido que no puedo elegir cómo siento, pero puedo elegir qué hacer al respecto. He aprendido que cuando tu nieto o tu nieta recién nacidos sostienen tu dedo pequeño en su pequeño puño, estás enganchado de por vida. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y el crecimiento ocurren al escalarla. He aprendido que mientras menos tiempo tengo para trabajar, más cosas hago. Los amigos son joyas muy raras, verdaderamente. Te hacen sonreír, te alientan a tener éxito, te escuchan y dicen palabras de halago y siempre están dispuestos a prestarnos su hombro. Estos pensamientos son maravillosos. Qué tesoro, qué tesoro, porque cada renglón es para atesorarlo y también para ir haciendo como un resumen de lo que yo he ido aprendiendo y lo que no he aprendido lanzarme a buscarlo para vivirlo, Marcelo Ritner. Sin duda, sin duda. Por eso me pareció importante compartirlo, porque tiene unos mensajes tan reales, está extraído de la propia vida, no es una creación, es una observación de la vida y de cómo la vivimos y de cómo podemos aprender, porque creo que si todos estos temas no los hemos aprendido, deberíamos, porque tendríamos una vida más completa, una vida más feliz, una vida más creativa, una vida más sana. Y tal vez en este momento también pensar qué hemos aprendido en relación a toda esta pandemia que nos está tapando vivir. Creo que ese tema también deberíamos incluirlo, y si me permites, en la segunda parte podemos platicar sobre esto, cómo estamos viviendo y qué podemos aprender de toda esta situación que tanto nos preocupa, que ocupa nuestra ansiedad, nuestra angustia. Pero, en fin, terminando esta primera parte, te quiero decir simplemente que me fascinaron las frases de Andy Rooney, y que tal vez a mí me encanta cuando dice que a todo el mundo le encanta vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y el crecimiento se produce cuando la estás escalando. Algo similar a decir, todos queremos llegar al destino, pero lo importante es disfrutar el viaje. Piensen un poquito sobre esto y volvemos en la segunda parte. Me encanta, Rabino Marcelo Ritner. ¡Claro! Y hoy vamos en ese camino. Menos queja y más disfrute. Vámonos al corte. Regresamos en un momento. No se vayan. Esto es La Mujer Actual con la Mejor Compañía. Ahí vienen preguntas, porque hay libros de Marcelo Ritner de obsequio más adelante. En La Mujer Actual, estamos juntos. ¡Llámanos! 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Nunca perseguí la gloria. Estamos en La Mejor Compañía, aquí en Grupo Fórmula, con el Rabino Marcelo Ritner, que generosamente nos regala cada 15 días un ratito, aquí para abrir esta ventana, para entrar en la espiritualidad, en la sabiduría, en la resiliencia del ser, todas esas cosas que luego pasan, pero no nos detenemos a observarlas y sobre todo a hacerlas nuestras. La experiencia de hoy tiene que ver con lo que aprendí de la vida. Un texto muy hermoso de Andy Rooney. Y bueno, pues ahí nos vamos a detener el día de hoy. Adelante, Rabino Marcelo Ritner, por favor. Gracias, gracias. Sí, este texto realmente es un texto que lo estaba volviendo a leer mientras estaba el corte en el programa y realmente hay tantas frases con las que uno puede identificarse. Para algunos, tal vez, dependiendo su edad, cada uno en su etapa de la vida le puede encontrar algún otro sentido. Para aquellos que ya hemos caminado gran parte del viaje, la idea de que la felicidad y el crecimiento se produce cuando estás caminando es tal vez una de las que más hemos aprendido. Y por eso es importante compartir lo que aprendimos para ayudar a otros que están en esa búsqueda. Especialmente el que nos dedicamos siempre a estar corriendo, a estar tratando de no llegar tarde, porque tenemos muchos compromisos, porque tenemos mucho que hacer y nos olvidamos de disfrutar el viaje. Eso es, me recuerda una historia de un hombre que iba a exceso de velocidad en la carretera y la Policía Federal lo paró y lo multó. Y entonces el hombre decía, bueno, es que yo tengo que llegar a otro lugar y bueno, sí, sí, estoy yendo a mucha velocidad. Y entonces el policía le respondió, usted no entiende, lo estoy multando no por el exceso de velocidad, sino que por ir a esta velocidad, usted está dejando de disfrutar todos los paisajes que tiene junto a la carretera. Y creo que ese es el sentido de lo que debemos aprender. La vida no es apenas lo que creemos que es. Hay muchas cosas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que tenemos, el estar enamorado, el poder ser serios, pero también saber reír y compartir, el poder abrazar, el poder saludar a alguien con una sonrisa. ¿Cuántas veces nos pasa que llegamos a un lugar pensando por nuestra propia tensión y nuestra propia ansiedad que tenemos frente a nosotros una persona que nos va a rechazar o que nos va a decir que estamos mal? Y una buena sonrisa y una palabra afectiva nos abre las puertas. Eso es algo que todos lo hemos vivido. Nosotros estamos justamente en esta etapa en la cual tenemos que aprender a no desesperarnos. Necesitamos aprender a controlar nuestra ansiedad y nuestra impaciencia porque protegernos del dolor, sea el nuestro y el de los demás, nunca ha funcionado. Todo el mundo quiere estar libre de su sufrimiento, pero la mayoría de nosotros lo hacemos de formas que solo complican, empeoran las cosas. Protegernos de la vulnerabilidad de todos los seres vivos que incluye nuestra propia vulnerabilidad nos aleja de la experiencia plena de la vida. El mundo se hace más chico y cuando nuestros principales objetivos son ganar comodidad y evitar la incomodidad, comenzamos a sentirnos desconectados e inclusive amenazados por lo demás. Nos encerramos en una malla de miedo y cuando muchas personas adoptan este tipo de enfoque, el resultado es una situación complicada, con mucho dolor y con mucho conflicto. por eso no desesperar, aprender a controlar nuestra ansiedad y nuestra impaciencia. No recuerdo si ya se los conté, pero si no, se los cuento ahora. Venga, venga. El hombre que le reza a Dios y le dice, Dios, dame un poco de paciencia, pero dámela ya. Rapidito porque tengo prisa. Dios mío, es buenísimo. Es buenísimo. Creo que esto es parte de lo que nos está sucediendo. El levantarnos todos los días y ver la misma película como que nos va creando una mayor ansiedad porque sentimos como que esto es algo que no va a cambiar. Y sí va a cambiar. Depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de que cada uno de nosotros sea proactivo, que no sea indiferente. Debemos comprometernos con la vida porque es algo que Dios nos prestó y mientras la tenemos hay que sacarle el mejor provecho para poder aprender, para caminar, pero al caminar el camino que cada uno de nosotros hace, como decía la canción Las palabras bellísimas de Serrat que estabas tú, habías elegido para hoy, el camino es dejar huellas, se hace huella al andar. Debemos estar en movimiento, caminar y disfrutar el viaje. Además, si mañana no eres una mejor persona de lo que eres hoy, si mañana no aprendiste nada del día de hoy, ¿qué necesidad tienes de pedir un mañana? Creo que ese es el mensaje, es aprender, es a poder crecer, dejar huella y ser recordados. Y ser recordados. Porque nada más bonito en la vida es poder ser recordados, estar presentes. Y hoy a la mañana leí algo en un Twitter que me conmovió profundamente. Alguien escribió que encontró a un alumno de su papá que había sido profesor de una universidad aquí en México y que falleció. Y que este alumno la estuvo buscando a su hija, a ella, porque le quiso dar un cassette para la vieja generación, sabemos lo que es el cassette, lo que sería hoy el CD si ya no está superado, pero ese cassette era sobre una clase que su papá vio en la universidad donde él era su alumno. Y este día para esta señorita o señora, para esta hija, cambió su día. Es el afecto, es buscar el ayudarnos, es el tratar de ser amables, es el poder mostrar que estamos juntos ayudándonos. Ella recordó a su padre, se conmovió de escuchar su voz y sintió que no está sola. En sus propias palabras, sentí que mi papá estaba junto a mí. Y es así con nuestros seres queridos también. Siempre están con nosotros y buscan las formas más extrañas de manifestarlo. Este ejemplo que leí esta mañana que me conmovió muchísimo es justamente lo que les estoy diciendo. Estén abiertos a la vida. Disfruten, aprendan, no tengan miedo y caminen. Solo caminando podemos aprender y crecer y dejar huella. Parados en el mismo lugar no tenemos un sentido ni de dónde estamos. Gracias, Aneta. Ay, Rabino. Un cariño y seguimos hablando. Tú me dices cuándo es el corte. A mí me da mucha pena. No, no, no. Al contrario, yo estoy aquí como todo el público escuchando con atención y anotando. porque si lo anoto puedo regresar, ver el apunte. Puedo también escuchar el podcast más adelante para volver a disfrutar de la charla del Rabino Marcelo Ritner que en medio de toda esta generosidad y que nos trae textos bellísimos como el que hemos escuchado esta mañana que en las primeras en los primeros renglones dice que ser amable es más importante que tener la razón. Ojalá que con esa yo con esa hoy me quedaría para trabajarla y así podemos tomar todos los días una de estas frases para trabajarla, para ir al fondo, ser amables. Se nos ha olvidado ser amables. A veces somos amables con los de afuera, Rabino, pero no somos nada amables con nosotros. ¿Qué mal nos tratamos a veces? ¿Verdad? Hay una 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 historia de esas que a mí me encanta, ¿no? Que dos amigos van muy temprano a comprar su periódico, ¿no? Y entonces uno de ellos llega, lo saluda al que está vendiendo el periódico y pero el que está vendiendo el periódico ni le responde y se muestra realmente muy antipático, ¿no? Entonces el amigo le dice, oye, todos los días los saludas y con una sonrisa y el señor ni siquiera te responde. Dice, ¿por qué lo sigues haciendo? Dice, bueno, porque yo así creo que debo ser y no voy a dejar que su actitud modifique la mía. Exacto. debemos debemos insistir en lo que sentimos que hacemos bien porque sí estamos ayudando. Algún día la otra persona también lo va a entender. Totalmente de acuerdo. Y antes de que se vaya Marcelo Rittner, yo quiero preguntarles algo. El nombre del autor, este hombre con el don de decir mucho con pocas palabras y que fuera moderador del programa 60 Minutos en CBS, que nos digan el nombre del autor del texto que leyó el rabino Marcelo Rittner porque tenemos tres, tres libros de y si no es ahora, ¿cuándo? de Marcelo Rittner. Haremos una tómbola y el mañana antes de que termine el programa diremos quiénes pueden pasar a recoger esos libros a Avenida Universidad 1273. Espero que lleguen muchas, muchas llamadas y aquí tengo cualquier cantidad de felicitaciones y agradecimiento por estar en el programa Marcelo Rittner, Nelly Castillo Zamora, Guitele Apellido dice saludos para Yanete y para el Rabino, Ale Bárcenas, Betty Alvarado, bueno, hay cualquier cantidad de personas que está en sintonía con nosotros y que le mandan un abrazo por mi conducto. Gracias, Marcelo Rittner. Hasta la próxima. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Cinepilo a la vista. Hoy en La Mujer Actual la presencia de José Antonio Valdez Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Qué gusto recibir a este experto, pero además un hombre con una ternura. Te mando un abrazo de oso, mi querido José Antonio. Adelante, por favor. Hola, mi querida Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues es un jueves más y un jueves más para compartir contigo y con nuestros amigos Radio Escuchas pues opciones interesantes que pueden encontrar en las plataformas. Y bueno, pues para este fin de semana traemos un poquito de todo, desde luego pensando pues en un público muy amplio que quiere ver buen cine y que lo puede ver pues en la comodidad y sobre todo en estos momentos en la seguridad de su casa. Y bueno, vamos a arrancar con una película muy pertinente en estos momentos, Yo, Daniel Blake, una película dirigida por Ken Loach, pues uno de los más importantes representantes del cine social inglés, quien nos lleva pues a ver la historia de un jubilado que pues trata de sobrevivir en un mundo donde pues tú lo sabes Janet, todo está informatizado, todo está en formatos digitales y pues Daniel Blake personifica una generación que no está capacitada o que no no puede tomar las riendas del mundo digital como lo hacen los jóvenes. Esto lo lleva pues poco a poco a lo largo de la película a convertirse en un marginado social que pues también como siempre lo hace este gran director Ken Loach pues nos lleva a reflexionar acerca de cómo la sociedad también de pronto va haciendo a un lado a las personas mayores. Se trata de una película excepcional, un drama de primerísimo nivel y pueden verlo en la plataforma Netflix. También en esa misma plataforma encontramos otra película en este caso ganadora de la palma de oro del festival de Cannes llamada Un Asunto de Familia de Hirokazu Koreeda uno de los más importantes cineastas del cine contemporáneo y quien en esta película retrata pues un caso muy interesante es un director que le gusta mucho el tema de la familia y sobre todo el tema de cómo se comporta y cuáles son los valores de la familia japonesa contemporánea. Aquí nos lleva a hacernos una pregunta ¿cuál es tu familia verdadera? la que te cría o en la que encuentras un verdadero respeto un verdadero sentido del amor todo gira alrededor de una niña una niña pequeña que pues es profundamente maltratada por su familia y que de pronto encuentra en otro grupo familiar pues el amor y el respeto que ella necesita pero resulta que esta familia pues se dedica a sobrevivir de los robos los robos de hormiga en las tienditas pues bueno obviamente es una familia que está haciendo algo malo para sobrevivir podríamos decir pero que también son seres muy cálidos muy humanos y que hacen lo que hacen por una necesidad imperiosa entonces pues como siempre el cine de girocazúco de Eda nos lleva a estos dilemas morales tan ricos también pues podemos encontrar una de las pues de los ejemplos más depurados de la mancuerna Leonardo DiCaprio Martín Scorsese en este caso una película llamada La Isla Siniestra en la cual pues Leonardo DiCaprio interpreta a un detective que en la década de los 50 es enviado hacia una isla donde hay un asilo para enfermos mentales y se anuncia la desaparición de uno de estos pacientes el personaje poco a poco se va adentrando en una extraña espiral donde pues como iremos viendo a lo largo de la película lo real y lo que no lo es van borrando sus fronteras de manera paulatina es lo más cercano yo siento que Scorsese ha filmado a una película de terror una película de profundo terror psicológico con grandes imágenes y sobre todo con un Leonardo DiCaprio verdaderamente fuera de serie Janet pues no se la pierdan La Isla Siniestra y finalmente hablando también de cine fantástico pues no pueden dejar de ver El Huespe dirigida por pues el cineasta coreano más importante de este momento Bong Joon-ho una película del año 2007 donde pues este cineasta ahora en los cuernos de la luna tras su película Parásitos pues nos contaba la historia de una familia que sobrevivía vendiendo dulces a las orillas del río Han allá en Seúl y como de pronto un monstruo que es producto de las mutaciones genéticas de experimentos terribles pues se sale del mar se sale del agua y secuestra a una pequeña niña cuya familia tendrá que unirse para luchar contra el monstruo antes de que sea demasiado tarde si podría sonar a un relato de una película de Godzilla de hecho podría ser una película del género del Kaiju el género de los monstruos gigantes del cine oriental pero va más allá este es un retrato de familia es un retrato de una familia profundamente disfuncional que tiene que unirse ante la adversidad no todo le saldrá bien pero pues finalmente la experiencia los dejará con cambios que vivirán para siempre pues son algunas opciones que tenemos Janet para este jueves para nuestros amigos como te puedes dar cuenta pues hay un poco de todo para público adulto para público joven para público que se quiera conmover y bueno para público que quiera seguir viendo en el cine un gran espejo de la realidad me despido muchísimas gracias como siempre querida amiga y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana que así sea José Antonio muchísimas gracias por estar con nosotros sigan a José Antonio Valdez Peña arroba cinéfilo freak conéctate y opina facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública twitter arroba la mujer actual instagram Janet Arceo y la mujer actual a ver a ver a ver sin truco si llega aquí Marifer Centeno al programa y te pregunta quien manda en tu relación que le contestas si ya la conoces Marifer Centeno abogada grafóloga autora de los libros grafomaniatics grafología en el amor arregla tu vida con grafología está aquí en el programa la mujer actual y si te lo va a preguntar a ver que le contestas como estas mi Marifer chula buenos días Janet como estas buenos días y además colaboradora de la mujer actual desde hace más desde hace 10 años desde hace un titi desde hace un titi puchal de años que esta Marifer aquí en el programa antes de que fuera más famosa de lo que es si o no tenia 20 años ni siquiera me habia pintado el pelo cuando te conocí y desde entonces te quiero mi Marifer porque además nos traes unas preguntas yo en este momento cuando hice la pregunta me dio escalofrío a ver que dice el público cuando les dices quien manda en tu relación ay pues van a decir yo ¿tú crees? no hombre yo creo que hay cosas que es que además es muy interesante porque por un lado decimos que hay un sector de mujeres que por supuesto que son dominadas por sus parejas pero hay otro sector que son tremendas y son ellas las que mandan y con la pura mirada el pobre hombre ya está que todos conocemos un caso así sí o no así que la mujer ve al hombre y el hombre ya hasta se calla ¿no? el hombre ya es un tema muy serio en ese mandar hay mucho de maltratar de gritar de hacer daño al otro a ver ¿qué nos dices tú? de dominar es un ejercicio muy sencillo donde lo único que tienes que hacer es tomar una hoja en blanco lo que tú quieras y escribir a mano porque es que luego me lo mandan por escrito en computadora y sacará en celular y dices no, no es a mano y lo que vas a hacer es escribir tu nombre y el de tu pareja en mi caso mi marido se llama Carlos entonces yo pongo Carlos y Marifer o Marifer y Carlos como tú prefieras aquí el orden de los factores no altera el producto hagan de cuenta que estamos haciendo un experimento aparte de un experimento que aquí sí a ver si estamos preparados para lo que vamos a descubrir ya escribieron su nombre y el nombre de su pareja a mano no importa que sea con bonita o con fea letra yo siempre lo menciono no existe la letra bonita ni existe la letra fea esta es una percepción estética no grafológica todo el mundo hace diferentes tipos de letra absolutamente eso es verdad pero la esencia se mantiene pero aquí lo que nos interesa es ver uno ¿qué nombre escribiste primero? ¿un nombre o el de tu pareja? si escribiste primero tu nombre es porque te tienes más presente a ti que a tu pareja primero te pones tú y después tu pareja si al contrario escribiste primero el nombre de tu pareja es porque para ti muchas veces es más importante tu pareja que tú ahora esto ya sería el orden de importancia o sea ¿a quién le das más importancia en la relación? ¿a tu pareja o a ti? número dos ¿quién es más seguro en la relación? ¿quién toma las decisiones más importantes en la relación? ¿quién lleva de alguna manera el control de la relación? es el nombre que escribiste más grande entonces si tú escribiste el nombre de tu pareja más grande es porque tu pareja lleva las riendas de la relación y además porque admiras a esa pareja o sea si es notoriamente más grande es porque no solamente lleva el control sino porque también hay una profunda admiración de tu parte hacia él en cambio si tu nombre es lo más grande es porque entonces la que lleva el control la relación eres tú ¿en qué estoy fundamentando esto antes de que me empiecen a atacar en redes sociales como acostumbran y que además agradezco porque todo cuenta como interacciones e impresiones y que agradezco profundamente porque todo todo suma hasta los comentarios negativos pero bueno ¿qué pasa? que se llaman palabras estímulo hay que recordar que la grafología no tiene nada ni de esotérico no tiene nada de adivinatorio tiene todas las connotaciones científicas habidas y por haber es decir te escribes con el cerebro tu cerebro manda información a tus manos entonces la forma en que escribiste el nombre de tu pareja responde al estímulo que tú sientes por él entonces si tú pones el nombre de tu pareja muy grande es porque tu pareja manda si tú pones tu nombre más grande es porque tú eres la persona que manda en esa relación ahora a lo mejor tu nombre es más pequeño pero lo escribiste primero qué significa entonces que te das más importancia a ti aunque sabes que la relación la lleva él por angas o mangas la lleva tu pareja ahora qué pasa cuando escribes tu nombre extremadamente pequeño o sea súper chiquito ahí ya podríamos hablar que te sientes minimizada en esa relación que no te sientes con un lugar que no te sientes importante que no te sientes valorada que no te sientes querida qué pasa cuando por ejemplo escribes el nombre de tu pareja y lo escribes muy anguloso si lo escribes muy anguloso es porque sientes que tu pareja está siendo agresiva o lo relacionas con violencia lo estás relacionando con algo agresivo lo estás relacionando con un condicionamiento que puede ser muy violento ok qué bárbaro fíjate todo lo que pasó nada más por poner tu nombre y el de tu pareja qué bárbaro qué de cosas se pueden conocer Marifera estoy impactada porque a lo mejor ahí te vas a dar cuenta a lo mejor no te habías no lo habías hecho consciente ¿no? sí totalmente y son cosas que vas descubriendo por ejemplo ¿cuál de los dos es más ambicioso el que hayas puesto con la escritura más ascendente? si tú pones una escritura muy ascendente es porque esa es la persona que tú consideras más ambiciosa de la relación si tú por ejemplo pones uno más redondado que otro es por el inmenso amor o sea es la persona más cariñosa en esa relación si tú por ejemplo pones y empieza con un triángulo esa escritura ese tipo de letra es porque tú sientes que esa persona está dispuesta a vengarse de ti o a hacer algún tipo de ajuste de cuentas ahora si los pones del mismo tamaño o muy parecido es porque en la relación reina esa igualdad de circunstancias o sea no hay uno que sobresalga ni uno el que manda sino que están ahí van en equilibrio ahí van en equilibrio claro que además es normal que en algunas cosas mandes tú y en otras cosas mande él por ejemplo yo a mí me gusta mucho cocinarle a Carlos voy a poner un ejemplo mejor muy burdo pero no imagino a Carlos diciendo cómo debo partir los jitomates ni tiene idea ni le gusta como yo tampoco le podría decir oye Carlos este cuñaquito se me hace que está muy bueno yo ni tomo qué le voy a andar yo diciendo seguramente al momento de elegir una bebida la va a elegir él porque yo le voy a decir ay pues no sé yo los voy iguales no sé no 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 pero por ejemplo Marifer cuando tú dices sabes qué ya hay que cambiar la sala tú lo pensaste y vas y le dices oye Carlos yo creo que ya es momento de cambiar la sala y él te dice no hombre todavía está muy buena no pero es que quién lo decide Carlos o tú creo que ahí es cuando el arte de negociación es muy importante qué argumentos le vas a dar para que ya sea momento de cambiar la sala o también puede funcionar que hagas berrinche y ahí tú obviamente tú mandas en la relación te enojas haces berrinche y cambias la sala y seguramente tu nombre va a salir más grande está buenísimo ves para todo lo que sirve la grafología me encanta es apasionante y ustedes siguen enseñando al público y siguen formando peritos grafólogos y eso es muy bueno yo creo que este es un tiempo para prepararse en otras cosas Marifer antes de que te vayas invitemos al público a Grafo Café y bueno pues invita al público para que también se vuelva experto en grafología que vengan a Grafo Café que está en Campello 228 Colonia Condesa Café, Pastel, Grafología puedes venir tú solo con tu pareja tu mejor amiga tu sogra, tu mamá con quien tú quieras Café, Pastel y Grafología aquí en la Condesa es una cafetería normal pero con grafología pero también que además está padrísimo puedes pedir tu grafología en línea o estudiar grafología con una beca solamente si vienen de parte y en el arceo del 30% si me mandan un whatsapp al 556 579 9813 oye Marifer me encantas gracias por estar en el programa La Mujer Actual vamos a hacer el ejercicio que nos propusiste hoy mismo hasta la próxima amiga besos no hombre los quiero gracias por todo eres una reina continuamos con La Mujer Actual este próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez Margarita naturalmente Adriana Macías y su nuevo libro Enamórate de Ti Tele Díaz nos invita a encontrar el equilibrio entre poderosas y amorosas y en una entrevista especial el cantautor Carlos Macías nos esperamos aquí por Telefórmula como todos los años el 28 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras o de baja prevalencia yo he tenido la fortuna de estar cerca de quienes gestionan muchas cosas para poder lograr que quienes padecen estas enfermedades tengan el diagnóstico oportuno tengan naturalmente sus tratamientos y hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Daniela Morales por primera vez ella está con nosotros en el programa para hablar de este tema la doctora Morales es directora asociada de enfermedades genéticas en Taqueda le agradezco mucho doctora que tome nuestra llamada ¿cómo está? muy buenos días buenos días muy bien y muchas gracias por el espacio no doctora fíjese que nos interesa muchísimo entender qué son las enfermedades raras para quienes digan a ver qué prevalencia qué tantos habrá en México en fin ¿cómo podría usted definir para el público que está en sintonía con nosotros las enfermedades raras? una enfermedad rara se llama así porque es de baja prevalencia son poco frecuentes la pregunta es qué tan poco frecuentes bueno en general como grupo decimos que la padecen 5 de cada 10 mil habitantes eso es un promedio ahora bien decimos bueno son raras pero resulta que hay más de 7 mil enfermedades raras y cuando las juntamos a todas como grupo pues son muchos pacientes los que pueden padecer una enfermedad rara es importante tener en cuenta que el 80% son genéticas y el 20% es por otras causas estas enfermedades raras normalmente las criaturas nacen con ellas exactamente muchas de estas enfermedades nacen los niños con ellas y esto es muy importante Janet porque se dice que el 50% de estas enfermedades empiezan los síntomas en la infancia y sin tratamiento una tercera parte no vive más allá de 5 años entonces a veces se nace con ella y unas por ejemplo el síndrome de Hunter así se llama una de las enfermedades que tiene manifestaciones muy tempranas como los niños se enferman mucho de las vías respiratorias tienen una mancha azulada extensa en la espalda pueden tener hernias abdominales o inguinales estos pueden presentarse antes de los 2 años pero tenemos otras enfermedades como la enfermedad de Fabry que también se nace con ella pero pueden ser más tardíos las manifestaciones puede ser por ejemplo que un adulto tenga insuficiencia renal a la edad de 35 años o un infarto cerebral antes de los 45 años entonces depende mucho qué tipo de enfermedad estemos hablando las lisosomales por ejemplo yo he tenido criaturitas con estas enfermedades en el programa en diferentes momentos gracias a mi amigo David Peña que siempre siempre está ahí tras el tema porque hay fundaciones que apoyan sobre todo los tratamientos para estas criaturas si así es justo como es una enfermedad rara muchas veces pues no se conocen entonces la importancia de dar a conocerlas es muy grande porque si las diagnosticamos temprano podemos prevenir complicaciones para estos niños para estas personas que tienen una enfermedad rara y pues es una es uno de estos temas ya no es donde participamos todos participan los pacientes el público las organizaciones de pacientes la industria farmacéutica participa también pues los tomadores de decisiones en salud tenemos que trabajar todos para crear más conciencia sobre estas enfermedades y justo la importancia del día de las enfermedades raras ahora en febrero exactamente en México es que con las cifras que nos da doctora parecería muy poco pero no son tan pocos porque somos muchos habitantes en este planeta y en este país bueno traemos una cantidad enorme a mí lo que me preocupa es que de verdad llegue primero ese diagnóstico oportunamente y luego seguir el tratamiento evidentemente cuando hablamos de una enfermedad rara también debe ser carísimo el tratamiento supongo esa es una pregunta interesante depende mucho de la enfermedad por ejemplo cuando tenemos enfermedades genéticas algunos tratamientos son producidos por ingeniería genética otros no necesariamente son producidos por ingeniería genética porque como son tantas hay mucho que pues muchos tratamientos distintos digamos por ejemplo para las lisosomales al paciente se le infunde la proteína que le hace falta cada semana o cada 15 días y lo más importante es que tenemos que seguir investigando porque estos pacientes requieren más tratamientos porque fíjate que solo el 5% de todas las enfermedades tiene tratamiento de estas enfermedades raras entonces hay que hacer muchísima investigación todavía y de los tratamientos que ya hay ofrecer mejores alternativas para los pacientes ay que interesante entonces solamente el 5% tiene tratamiento pero que importante saberlo para que si lo tengan que lo puedan tomar ahí es donde entra el trabajo como usted decía muy bien de las fundaciones de los laboratorios primero porque ese médico que lo diagnostica seguramente le da la referencia justamente al equipo que ya esté formado y que lo pueda apoyar para esa familia si exactamente uno de los grandes retos que tenemos es justo esta parte de educar cada vez más a la comunidad médica para que toda la comunidad médica tenga conocimiento de estas enfermedades que piensen en ellas cuando vean a un paciente a veces hay pacientes que tienen más de una manifestación clínica y probablemente podemos pensar que son distintas enfermedades pero si nosotros conectamos los síntomas podemos entonces agruparlos y decir puede estar causada por una enfermedad rara entonces es por eso que en la industria también hacemos educación médica continua como parte de nuestro compromiso para que estas enfermedades se conozcan ¿Qué ha pasado con estos pacientes doctora Daniela Morales? Estoy platicando con la doctora que es directora asociada de enfermedades genéticas en Taqueda durante la pandemia todo se ha recrudecido ¿Qué nos puede decir respecto a estas enfermedades raras estos pacientes y esta larga cuarentena? Sí esto es muy importante porque como comentaba hace un momento los pacientes por ejemplo en las enfermedades lisosomales tienen que acudir al hospital cada semana o cada 15 días para recibir la terapia entonces como sabemos pues esto es una emergencia los recursos humanos de salud pues tuvieron que irse a las áreas COVID algunos hospitales se transformaron en hospitales COVID y bueno puede ser una que las consultas se hayan retrasado o se hayan pospuesto o bien puede ser también que el paciente pues no acuda por miedo a contagiarse ¿no? que es entendible afortunadamente en la industria te puedo platicar por ejemplo el caso de Taqueda justo ante esta pandemia pues se vio la necesidad de que los pacientes tenían que continuar con el tratamiento a pesar de la pandemia y se ofreció un programa de infusión modular ¿qué es este programa? bueno que el paciente puede recibir el tratamiento en su casa puede recibir el tratamiento en una ambulancia fuera de su casa o en un centro de infusión sin tener que ir al hospital obviamente estamos trabajando con cada una de las instituciones de salud para que más pacientes puedan tener acceso a esta oportunidad de seguir infundiéndose independientemente de la pandemia entonces para no abandonar el tratamiento y estas criaturas según la enfermedad si se les tiene que acompañar con medicamento el resto de su vida doctora o sea no hay forma de suspenderlo supongo así es porque como comentaba hay muchos tipos de enfermedades pero una de las más estudiadas son las enfermedades lisosomales justo porque tienen tratamiento las que mencioné como Hunter Fabry son enfermedades lisosomales pues a los pacientes les hace falta una proteína en su cuerpo una sustancia que sus genes no producen o que producen muy poco o es de mala calidad entonces ante esta situación pues obviamente el tratamiento que es la enzima en un frasquito digamos se les tiene que poner de por vida para que su cuerpo pueda funcionar adecuadamente en ese sentido ay doctora mucho por hacer todavía mucho más que investigar muchos más tratamientos para poder poner al alcance de estas familias porque bueno es esa criatura pero hay familias en donde hay uno y más pacientes ¿verdad? así es eso es un muy buen punto eso depende mucho del tipo de herencia si bien la gran mayoría son genéticas como comentaba no todas se heredan de la misma forma entonces hay ocasiones en que la mamá es la portadora y transmite la enfermedad y solamente los niños tienen la enfermedad por ejemplo de nuevo el síndrome de Hunter es un niño afectado y puede tener primos o tíos pero todos varones afectados a veces los dos son portadores la mamá y el papá tienen que ser portadores tienen que tener una copia de ese gen afectado para tener un hijo enfermo entonces puede ser en este caso pues que obviamente tengan niños y niñas enfermas ¿no? depende mucho del tipo de herencia pero sí se puede dar más de un miembro en la familia y aquí la importancia por ejemplo del consejo genético cuando eso sucede se tiene un niño con una enfermedad genética de estas raras se puede hacer un árbol genealógico para ver quién más está afectado y a partir de ahí si la pareja desea extender la familia puede acudir a consejo genético para ver qué posibilidades o qué opciones tiene ante el deseo de extender la familia doctora no sé cuánto le agradezco todas las respuestas tan puntuales que nos ha dado el día de hoy ahora que se acerca el día mundial de las enfermedades raras o de baja prevalencia el próximo 28 de febrero le abrazo a la distancia doctora y agradezco nuevamente su presencia hasta muy pronto para otra entrevista doctora muchas gracias muchas gracias a ustedes continuamos con la mujer actual hola qué tal amigos y amigas de la mujer actual soy pupi y no te pierdas este viernes mi consejo de cómo seguirte viendo hermosa en estos tiempos difíciles con nuestra amiga Janet Arceo 10 de la mañana no te lo pierdas mi querido pupi bien recibido mañana a las 10 de la mañana en la mujer actual aquí por 1470 también tendré el gusto de recibir a la maestra Ana Laura Alba Guerrero tú la conoces como orientadora familiar con maestría internacional en neuropsicología clínica especialista en neuro neurofeedback perdón y esquío mañana nos traerá nuevas tecnologías para el cuidado de la salud Luis G y G con la ciberdelincuencia las compras por internet y de qué manera debemos cuidarnos buscándole el cómo sí Juan Luis R. Pons cómo manejar la incertidumbre no te lo pierdas y Rafael Santandreu desde Barcelona España hablando de el error cuando uno se equivoca cuando no se perdona el error cuando no perdona el error en el otro qué es el error qué nos enseña ay Dios de mi vida va a estar bueno esto con Rafael Santandreu en la mujer actual y para todos mis amigos que quieren tener todos los porque además no es que uno quiera es que debe tener sus papeles en orden Dios mío qué complicado cuando quieres simplemente ir a verificar o cuando necesitas hacer el pago para que venga el cambio de tu tarjeta de circulación y te piden las tenencias ay para saber si creo que sí la pagué dónde la guardé ay no supe la habré pagado la paguera del año pasado o con esto de la pandemia se me olvidó bueno si no tenemos orden de veras las cuestiones se complican claro hay que tener cerca la ayuda de Gestocar hablando de trámites vehiculares nuestros asesores de confianza son mis amigos de Gestocar hoy tengo el gusto de recibir como representante de Gestocar a Héctor Hernández García Héctor cómo estás qué gusto saludarte buenos días bienvenido al programa le mando saludos al licenciado Óscar García director general de Gestocar querido amigo nuestro pero hay que conocer a todo el equipo y aquí está Héctor el día de hoy que ya ha estado en otros momentos con nosotros a ver Héctor luego nosotros no entendemos esto de los trámites para determinadas cosas como el cambio de propietario hay gente que dice para qué hago el cambio de propietario no hombre el coche me lo vendió la prima de una amiga de una vecina de la casa de mi abuelita bueno pues que se quede el coche a su nombre y ya me olvido cierto o no que somos así de decidiosos mi querido Héctor así es confirmo lo que comentas sí lamentablemente no estamos acostumbrados a tener en orden los papeles hasta que no suceda algo ya sea el caso de lo que es una verificación casos de una multa lamentablemente en el caso de caer en un corralón la autoridad por ejemplo aquí en Estado de México en Ciudad de México nos va a pedir que se presente el propietario de la unidad o en este caso el nombre de quien está la tarjeta de circulación y ahí es donde decimos ay Dios no pues si yo no hice ese trámite ay y empiezas a buscar hasta abajo de las piedras a ver quién te soluciona el problema pues hay que hacerlo a tiempo ¿cuál es el tiempo correcto para hacer el cambio de propietario mi querido Héctor? Mira mira Yander el tiempo correcto es en el momento de que tú haces la transacción vendes tu vehículo o compras un vehículo si tienes la oportunidad de hacer el cambio del propietario la mayoría de la gente espera esto va en dos sentidos el que vende y el que compra en caso de un carro usado los dos tienen responsabilidad primero yo si le voy a vender mi coche a Carmelina tengo que estar segura de que ella va a hacer también el cambio me tiene que firmar hasta una carta para que me deslinde de responsabilidades de cualquier uso que haga con el coche o cualquier problema que tenga ¿no crees Héctor? es correcto así es por el hecho de que ya el carro no es de tu propiedad pero las placas siguen estando a tu nombre eso es el asunto entonces va en dos vertientes el que vende y el que compra deben hacer el cambio de propietario cuanto antes a ver platícala al público todo lo que hace gestocar y ahorita nos dices cuáles son los trámites para hacer el cambio de propietario mi querido Héctor platícala al público porque yo soy una enamorada y convencida de los servicios estupendos que da gestocar claro que sí con gusto aquí en gestocar precisamente apoyamos en ese trámite cuando la gente no tiene identificado cuál es el paso a seguir cuando vende su vehículo ya sea a una empresa o a otro particular o en el caso de que cuando adquiere un vehículo algún particular una empresa o alguna agencia aquí hay que solicitar la documentación que lo que es una factura una refactura una identificación del titular al nombre de quien va a quedar el carro y si es entre particulares un contrato de compra-venta o una carta de responsabilidad como le llaman ojo lo que estamos observando nosotros como expertos aquí en Ciudad de México es que para hacer ya un cambio de propietario solicitar un cambio de propietario a Secretaría de Movilidad ya revisan las multas o las fotomultas que tenga la placa para poder hacer nosotros ese cambio de propietario o sea tiene que estar todo apagadito todo en orden así es tiene que tener sus pagos en regla incluyendo las fotomultas si no su móvil no nos deja mover en algún trámite o no nos deja que apoyamos a nuestros clientes eso es muy importante porque hasta lo que comentamos al principio hasta que no tenemos algún incidente o alguna situación ya sea con un corralón por parte de algún accidente vehicular es cuando nos damos cuenta que pues no tenemos los documentos en regla y para eso existimos nosotros gestocar que es tu mejor opción para poder ayudar en el cliente en esos aspectos claro gestocar es nuestra mejor opción en todo lo que tiene que ver con trámites vehiculares son nuestros asesores de confianza yo quiero dar los teléfonos anota por favor o llámales de una vez no lo dejes para después 55 56 46 11 32 55 56 46 11 32 llama di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual y que ellos te asesoren ellos te van a resolver las cosas pero además sus honorarios los podemos pagar cualquier persona y sabes que todo está bien hecho bueno ni a nosotros nos salen tan bien y el oro no tenemos el tiempo ni sabemos cuál es el trámite que sigue mejor vamos con los expertos otro teléfono de gestocar 55 40 25 0 4 59 te lo repito 55 40 25 0 4 59 físicamente gestocar está en zacatecas número 24 interior 112 en la colonia roma norte en facebook los encuentras como gestocar en youtube gestocar trámites vehiculares la página gestocar.mx y también cuando te piden que ya les mandes los papeles todo lo que te piden todo se puede hacer vía remota también esa es otra facilidad que me dan mis amigos Héctor y esto es muy importante gestocar te dice a ver mándame copia de tal papel tal papel tal papel y en yo cuido mi auto arroba gmail.com tenemos ese contacto directo con la gente de gestocar tanto para personas físicas como para empresas también ustedes dan servicio a flotillas y eso les cambia la vida a muchos empresarios para que tengan todo bien y sin problemas bien resuelto mi querido Héctor platicar al público todos los servicios que da gestocar claro que sí con respecto hoy al tema que es cambio de propietario ya sea como tú comentas una persona física o una persona moral contamos con lo que es altas vehiculares contamos con liberaciones de corredor no apoyar al cliente para poder liberar su unidad ya sea aquí en Ciudad de México Estado de México algún Estado de la República contamos con un software un sistema donde en tiempo y forma puedes poner tus datos con tu folio y revisas en qué estatus está tu trámite tu solicitud y todo eso conlleva a darle el mejor servicio a nuestros clientes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México o que están lejos y como prioridad para nuestros clientes y para todos nuestros radioescuchas radioescuchas perdón gestocar recibe tus documentos por correo si es necesario algún documento original enviamos a nuestra mensajería con las debidas medidas de seguridad para que con toda confianza no salgas de tu domicilio no tengas que formarte y aparte de esto con la confianza de que el pago es a contraentrega exactamente bueno nosotros somos felices con la ayuda de gestocar y por eso es que están en este programa y yo te invito a que hagas uso de toda la asesoría de confianza de mis amigos de gestocar recuerda los teléfonos todo lo que tenga que ver con trámites vehiculares llama al 5556461132 dile Janet Arceo me los recomendó así de fácil 5556461132 y 554025 ¿qué días trabajan mi querido Héctor? porque yo los veo a mí me trajeron los trámites como es arranque de año tenía yo varias cosas que hacer porque se vencía revisa tu tarjeta de circulación de eso hablamos con Óscar la otra vez si ya está vencida en este momento no te están cambiando el plástico pero sí debes pagar los derechos o sea dejas una copia en tu coche y ante cualquier circunstancia ahí se ve que estás todo en orden pero de veras de inmediato lo resolvieron yo feliz con gestocar por eso te quiero invitar a que marques ahora mismo la gente viene te entrega los documentos todo estamos en contacto vía remota y son de un educado que eso me encanta repítela al público los teléfonos por favor Héctor claro que sí es el 55 56 46 11 32 o estamos directamente en contacto el 55 40 25 59 ajá ¿en qué horarios? estamos en el horario de lo que es 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes ya sea en la oficina o vía telefónica vía correo electrónico o también los sábados estamos de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde para que el cliente que guste podemos atenderlo sin ningún inconveniente ¿cuál es el whatsapp mi querido Héctor Hernández García? claro que sí mira en nuestra página directamente te puedes meter pero el whatsapp es el 55 ajá 49 40 ajá 39 25 55 49 40 39 25 ahí está gestocar Héctor muchas gracias por haber estado con nosotros y por decirnos que el cambio de propietario debe hacerse bien en tiempo y forma y que es una responsabilidad de la persona que vende y de la persona que compra no dejes esos documentos para después porque puedes estar en problemas muchas gracias mi querido Héctor y que viva gestocar me encantan sus servicios suerte en todo hasta la próxima gracias continuamos después de un corte no se vayan en la mujer actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1841 nace el pintor francés Pierre-Auguste Renoir uno de los pintores más destacados en el movimiento impresionista entre sus obras destacan bailen el mulón de la gulet las bañistas y el palco 1873 nace el tenor de origen italiano Enrico Caruso una de las principales voces del siglo XX y uno de los primeros músicos en documentar su voz en grabaciones el ilustre destacó por sus interpretaciones de piezas como Besti la Juva y Rigoletto 1943 nace en Liverpool Reino Unido el exintegrante de los Beatles George Harrison guitarrista y autor de temas como Daxman Here Comes the Sun y I Need You entró a la agrupación por su amigo Paul McCartney cuando aún se llamaban The Quarrymen 1961 nace el actor mexicano Luis Gatica ha participado en telenovelas como Marimar La Antorcha Encendida La Mentira y Fuego Ardiente entre otras 2013 muere la actriz cubana Carmen Montejo escritora y directora teatral conocida notablemente por su participación en la época de oro del cine mexicano en teatro y televisión mexicana regresamos al 2021 con Janet Arceo y la mujer actual la siguiente información es algo que nunca quisiéramos decir al aire pero hace dos horas leímos el siguiente enunciado que sale precisamente del sitio de Frank Suárez dice así hoy el pueblo puertorriqueño y la comunidad latinoamericana en el mundo sufren la pérdida del ilustre investigador y especialista en metabolismo y obesidad Frank Suárez a sus 71 años Frank nos deja muy pronto sin su genialidad y su grandeza que se caracterizaba por llevar su mensaje de mejoría de salud en palabras sencillas y fáciles de entender para que así todo tipo de persona pudiera mejorar su metabolismo y su calidad de vida en general a lo largo de su carrera en el tema de metabolismo y del sobrepeso de más de 20 años Frank ayudó a millones de hispanohablantes en todo el mundo a través de su canal Metabolismo TV su marca Natural Slim y sus libros con sus enseñanzas simples y claras Frank ayudó a miles de personas en proyectos de control de diabetes en países como México Puerto Rico y Curaçao y las historias de éxito de mejorías de salud llueven a diario a través de sus redes sociales Frank ha dejado un legado de salud y bienestar a la humanidad que estará con nosotros eternamente miles de episodios cientos de miles de palabras escritas y millones de personas ha ayudado con la evidencia indiscutible de la grandeza de este único e inigualable ser Frank Suárez se le extrañará grandemente y yo le digo en este programa la mujer actual Frank Suárez descansa en paz un hombre que decidió que en este programa la mujer actual hubiera un patrocinio semanal hablando de todo lo que él hace y yo le agradezco su confianza y desde aquí abrazo a todo el equipo de Natural Slim no solamente en México sino en los siete países en donde está lo que ha investigado Frank Suárez a todas las personas que tomamos sus productos a todas las personas que creemos en la excelencia del trabajo de Frank Suárez y muy especialmente a Elizabeth su esposa el abrazo más cariñoso porque Frank Suárez trasciende indiscutiblemente te querremos siempre y vives en nuestro corazón querido Frank Suárez descansa en paz el programa tiene que seguir y claro que duele mucho y yo quiero pues romper un poco antes de entrar a lo siguiente hoy es cumpleaños del chef Iván Millán le queremos poner el popellazo matutino y también a Marisa Daba los querida radioescucha de este programa en lo que yo respiro tantito y aquí va el popellazo con mucho cariño deseándoles lo mejor a quienes están en su día hoy es día de hablar de salud es día de recibir a nuestro siempre querido amigo David Manrique nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo Sol y Vida y que desde hace 40 años están allá en Uruapan 7 Colonia Roma todo este trabajo de salud que inició el doctor José Luis Manrique queridísimo amigo nuestro gracias por estar aquí David ¿cómo estás? buen día Janet buenos días muy buenos días a todo el auditorio pues al darte la bienvenida sabemos también que vas a hablar muy especialmente en este mensaje a las personas con diabetes entonces seguramente es un tema que te han sugerido y me encanta que lo abordes con la seriedad y el conocimiento que te caracteriza adelante David por favor con la cetosis diabética ¿qué es eso? bueno la cetosis diabética es una un cuadro una condicionante que se da por un mal control del azúcar sin embargo este tema no sólo le es familiar o interesante a las personas que tienen diabetes o que tienen algún familiar con diabetes ¿cuántas veces hemos platicado Janet de estos métodos para control de peso en el que uno se somete a una dieta en la que nada más va a estar comiendo carne o grasas y no come nada de pan o azúcar o carbohidratos resulta que el cerebro necesita glucosa para funcionar es lo primero que nos exige en nuestro cuerpo inclusive las personas que se intoxican por alcohol o todos los efectos de resaca son porque no está recibiendo suficiente glucosa el cerebro entonces vayámonos imaginando el daño tan grave que sucede cuando esto persiste por varios días y resulta que cuando nosotros no consumimos estos alimentos que son principalmente fuentes de azúcares el cuerpo necesita producir azúcar de alguna vía y de dónde la va a producir antes que de las grasas de las fuentes de proteína o del músculo ya sea a nivel del hígado a nivel de distintas partes del cuerpo y este proceso produce unas sustancias tóxicas que les vamos a llamar cuerpos cetónicos o cetonas esto genera mucha acidez en la sangre esto genera que no se nos vaya el apetito que nos sintamos con dolor de cabeza cansancio por eso las personas que empiezan con estas dietas que bueno que lo vayas a mencionar esas dietas ricas en proteína que están de supermoda y que ponen al cuerpo cetónico fíjate el peligro sigue por favor David esto está muy bueno esto te mencionaba Janet que si persiste pues es grave es delicado para el organismo principalmente si uno no sabía que su riñón es más delicado le cuesta trabajo eliminar estas toxinas imaginemos que en el riñón hay muchos vasos sanguíneos que van a encargarse de eliminar estas toxinas pero nosotros notamos los síntomas ya que esto está muy avanzado y la gente no lo sabe la gente no sabe el riesgo el daño que puede al que puede conducir esta situación y más aún si nosotros tenemos algún familiar con diabetes que por alguna razón decidió dejar de tomar su medicamento y que ya varias veces que le midieron el azúcar la tiene por encima de 200 miligramos por decilitro inclusive a nivel de la orina están eliminando mucha proteína están eliminando muchas cetonas que les digo que son estas toxinas que se van acumulando en la sangre y pueden conducir a una coma diabética y por supuesto a una falla renal entonces imagínense la cantidad ya de problemas tan serios que pueden pasarle a su familiar con diabetes si su metformina si su insulina no les está haciendo bien efecto si por ahí se brincan las comidas a veces cuántas veces nos pasa que nuestros adultos mayores en casa hacen ayunos prolongados porque están haciendo sus actividades por alguna otra razón comen muy poquito y nosotros pensamos que como están viejitos pues es normal pero lo más importante es comer a nuestras horas y lo más importante también es que la orina no esté tan intoxicada cuando ya la orina tiene un aroma muy concentrado cuando se despiertan mucho tiempo muchas veces a orinar por las noches nuestros familiares esto ya puede ser indicativo de que hay una descompensación y mal control del azúcar y se están produciendo estos cuerpos cetónicos pero les vamos a hablar mucho del apoyo o prevención con el naturismo con la alimentación y la promoción que les traje en esta ocasión a todos nuestros amigos de la mujer actual porque ya mucha gente ha estado aprovechando esta promoción y pueden verse muy beneficiados janet claro que sí recuerden uruapan 7 colonia roma 5555332770 mucho cuidado con de dónde tomaste esa dieta que te puede poner en un riesgo alto sigue con nosotros en la mujer actual david manrique con más información volviendo en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 5551 66 3405 y 800 800 1470 seguimos aquí en la mujer actual escuchando con mucha atención a david manrique nutriólogo egresado de la universidad iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo sol y vida que está hablando de cetosis diabética ya nos explicó qué es la cetosis cómo saber si tenemos el riesgo de presentarla y cómo prevenir es muy importante que cuidemos nuestra salud es muy importante david que no en esta urgencia de querer bajar de peso tomemos cualquier recomendación de una dieta que nos puede llevar incluso a la muerte una colaboradora nuestra del programa la mujer actual vivió la experiencia con una dieta muy famosa de estas que ahora están en boga y lo grave que se puso o sea realmente mi querido david debemos ser mucho más cuidadosos y ya sabemos que si queremos cuidar la salud primero hay que ponerle en equilibrio y seguir los lineamientos de los médicos que nos dirán cómo podemos quitarnos de algunos kilos pero desde el lugar saludable no desde el lugar de riesgo no david claro que sí janet mencioné estos dos ejemplos porque podemos ver la presencia de cuerpos cetónicos en personas sanas cuando están buscando una mejoría de su peso y podemos ver presencia de cuerpos cetónicos en personas ya muy enfermitas por su diabetes por su descontrol del azúcar y sin embargo ambos van a desarrollar una pronta falla renal que les derive en gastos en sufrimiento no sólo para ellos para la familia que se pudo haber evitado aprendiendo un poco de naturismo mi padre siempre me hizo hincapié en que no importa la belleza física más que la belleza interior la la estabilidad emocional porque yo creo que muchas veces nuestro cuerpo ya nos da signos de alerta de que algo que estamos haciendo nos está haciendo daño pero si por ahí pues estamos en un cuadro depresivo en un cuadro de ansiedad cuánto lo he dicho ahorita con el encierro peor nos dan crisis de ansiedad y nos ponemos a comer mal y esto es lo que deriva en los procesos de toxigenicidad en el organismo fíjate que cuando él nos enseñaba cuando mi padre el doctor José Luis Manrique nos enseñaba de herbolaria nos hizo mucho hincapié en una plantita que es el diente de león el diente de león principalmente la hoja la florecita disculpa va a tener excelentes propiedades depurativas a nivel renal porque el riñón es el que se está cargando de todas estas toxinas estos cuerpos cetónicos porque te digo que ya ha avanzado mucho la enfermedad se mantienen durante varios días semanas meses niveles elevados de glucosa se mantienen niveles elevados de proteínas en la sangre y desafortunadamente los medicamentos que utilizan estos pacientes no les están haciendo el mejor efecto ¿cuántas personas que nos escuchan ahorita en su casa se inyectan 11 o 15 unidades de insulina y de todas maneras siguen luego con niveles elevados de azúcar al siguiente día y niveles elevados les estoy diciendo entre 250 300 hasta 400 miligramos por decilitro de glucosa y ya se les va haciendo una costumbre de que pues yo siempre tengo el azúcar alta pero pues me inyecto mi insulina y ya con eso estoy pues convencido de que estoy haciendo bien las cosas luego las instituciones o el médico que los revisaba pues los ha dejado les ha quitado el seguimiento porque lo hicieron un centro COVID entonces yo les recomiendo que se den una vuelta por grupo Sol y Vida por Uruapan 7 ahí está mi compañero el doctor León Soriano un excelente médico naturista mi padre el doctor José Luis Manrique y los demás especialistas y aprovechen una promoción que nos ha dado excelentes resultados con todos nuestros pacientes que es el 50% en el ultrasonido de riñón y examen general de orina más la consulta es muy importante que veamos el examen general de orina porque ahí vamos a ver si se están depurando estas cetonas estos cuerpos cetónicos si se están eliminando proteínas si está muy elevada también el azúcar se están eliminando altos niveles de azúcar por la orina y esto ya les derive en un mayor daño renal entonces traten de adelantarse a las consecuencias en las que podría caer su familiar si ustedes se han sometido a estas dietas exageradas o extremas de no comer nada de tortilla nada de carbohidratos o de cereales puede ser que también el daño el riñón haya sufrido un poco de daño entonces vemos con el ultrasonido las imágenes de ambos riñones vemos con su estudio examen general de orina cómo está depurando eliminando las toxinas el riñón y por supuesto les vamos a hacer su revisión de rutina tomarles su presión arterial platicar con ustedes qué efectos qué consecuencias ha estado llevando el tratamiento que tenían pues habitualmente y cómo poderlos ayudar prácticamente está muy accesible yo creo el costo de esta promoción todo está al 50% que llamen ahorita al 55 55 33 27 70 les estará contestando mi compañera Perlita Perlita sí y no necesitan para este estudio no tienen que ir en ayunas Janet nada más con que lleven la primera orina de la mañana y de preferencia pues que hayan desayunado algo ligero pero pueden ir a cualquier hora del día y se los dan al cabo de una hora hora y media ya pasan con cualquiera de los especialistas 55 55 33 27 70 50% de descuento en ultrasonido renal examen general de orina y consulta 50% de descuento aprovechen Uruapan 7 Colonia Roma si van ustedes para darles referencias y que les sea fácil llegar si van en el metrobús se bajan en la estación Durango y a una cuadra está esa calle Uruapan en el número 7 están los laboratorios en la planta baja y luego ya tenemos los consultorios arriba acérquense por favor y revisen su salud los horarios son amplios de lunes a viernes en qué horario están mi querido David Manrique de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde el laboratorio abre una hora más temprano así que acérquense 55 55 33 27 70 digan que escucharon esta promoción en el programa La Mujer Actual si por ejemplo van en el metro se bajan en la estación Insurgentes tres cuadras hacia el sur esa es la calle de Uruapan en el número 7 ahí está todo el equipo del doctor José Luis Manrique que armó hace muchos años están magníficos doctores ahí está su hijo David Manrique al frente del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida acérquense 55 55 33 27 70 es la oportunidad que estabas esperando para atenderte de manera integral ultrasonido renal examen general de orina y consulta con 50% de descuento a partir de hoy una semana completa ¿verdad David? Así es Janet a partir de este jueves hasta el próximo si quieren también les puedo contestar todas sus dudas a través de Facebook me pueden escribir un mensaje directo a Nutrición Dave se escribe Dave con B de Verónica en Twitter también arroba Nutrición Dave y tenemos una página de internet que es www.tumericonatural.com cualquier duda 55 55 33 27 70 ahí está David en este momento ahí está Perlita todo el equipo acércate a todos nuestros amigos del consultorio Sol y Vida muchas gracias David te abrazo con mucho cariño gracias por el tema estuvo interesantísimo cuidemos nuestra salud de manera integral y que mejor que allá en Uruapan 7 Colonia Roma gracias David adiós hasta la próxima se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos Carmelina Alejandro y Bet Lalo y una servidora nos despedimos estaremos mañana adiós mediante aquí en punto de las 10 de la mañana esto fue la mujer actual ahora Flor Rubio adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula